¡Ahhh! Queremos saludar a nuestro patrocinador oficial, la marca y la empresa que hace los mejores eventos en sonido en México, Teletec México. ¡Ahhh! Vamos a bailar con César Juárez esta noche, se llama, se titula. Jugando con las teclas. ¡Ahhh! Jugando con las teclas. Pero las teclas del teclado. ¡Aleles! Teclas. Pero del teclado. ¡Como dice! ¡Así! Se baila brincando y jalando. Niños de Crisal, sensación, bandama, desamparados. Chese. Desconocido forever. Todos creen chipoy, pingocito. Margotes. Chimoltrupia. Margotes. Mingo de las dieceis. Activos S.D.C. Llegaron. Llegaron. Música. 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 Luz, de Cholón, todos los Julios de la Treinta, Adrián Queo, Plexus, y el sonido a los Quix. Eres mi vida, mi cielo, mi amor, tanto te quiero Maribel Cari, la gente de Tlapa Guerrero. Báilenlo, llegaron hermanos Fandesma, Neto, Cholo, Caliba, Freddy, Marimar, Chido, puro guandichanes, toda la hippie manía, uva, mañosos, arco iris. ¡Sigue! 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 La calidad del sonido en México, Adam Somsong. ¡Sigue! 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 Inseparables de la Reforma, Toluca, Puebla Organización Pánico, Manía, Taches, Niño, Raulito Para que se mueran de envidia y expresión Toluca Perros del mal de coxa, sendabos, razas, locas, chostas Gabo, Arturo, Chesu y Micron, Goyote, Chuy, Daniel De Cholot, Chaliel de 18 Desastroso de Rivera, Dani, Chaval, Pollo Lamborio, La Barra, Inex, Chelo y Gor ¿Dónde está la seguridad? Producciones Vázquez Dejen de estar cuidando el pastel Perito Otoño, Juligan Kipi, Manía, Totas, César Rubén Jugando con las teclas Primo Yes, San Cristóbal T.P. Presente Conto de Chivas Se pasó de fuerza La banda Flexius Gracias Angelita Plus Lucy La Pequeña Michelle Mi amor Mi amor Ya que es Drupi Toda la banda de la zona sur Ese depo Rugran Rapper Reflex En precioso lidera publicidad de Sardilla Niños Carrión, Yola, Pipo La Vaca, Negro, Rocío, Cerritos Desconocido por Evers, Santa Úrsula Zampita Zampita Zayaca Zayaca Zébelet Darguichuk Barney Mamniñas Mechones Galamáfer Malditos Nahuales Reina Niña Sin Amor Club Para Andar Locos Sección 7 El Güero Palmas 1 y 2 Bueno, 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 bueno Nuevamente le queremos recordar A nuestros seguidores De Toluca Vamos a respetar Un saludo Y a bailar, licenciado Organización La Mafia San Dieguero Barrio PBC Tascalan 5 A ver de ese lado Para Baby Mini Baby Muñeca Para Víctor Y su esposa Guaraguaras Ya, licenciado Vámonos a bailar Para Darquetos Para Lalo Yasmín Pelón Iván Concepto Sonidero A ver esos Toluqueños Vamos a demostrar Educación Y vamos a mandar Un saludo Y nos vamos a bailar Iván Luis Loco Pequeña Liz En mi loco Soluca El famoso Minigüeta De ese lado Vamos a saludar A ver Ya, licenciado También De los chances Tandito Batos Jomba Junior Barney De la Magdalena Irving L18 De Soloc Empresión Loca Concepto Sonidero Si nos da chance Vámonos de ese lado La Mafia Record Vámonos Licenciado Para saludar A Chaparro Gael Rubén Alejandro Zona Sur Cositu Loca Drupi Escubi Cerdo César Ya, licenciado Desde la bella Rusia Para saludar Al maldito pueblo Fandama de corazón César Juárez Chavitos locos La pequeña Kakis Primo del Callegón Salvanteva Llega Disco Mari Moyochingo Para saludar Al sonido Al sonido Que viene desde Canoa Mi compadre La familia Pérez Familiares De Víctor Pérez Gracias Por la oportunidad Dejarnos Ver y escuchar A Vandama Mandar un saludo Para Marro Edwin Mirinda Niños Sin Dinero Sonido Vandama Dragones Plus Tus Aigados Soneros del Barrio San Marcos Vamos a bailar Vamos a bailar Un tema Un tema Que hicimos El día de ayer Todo un éxito En San Pablo Xochimilhuacán Donde estamos Haciendo campaña Para agarrar el hueso Para Sayacas Ya, licenciado También vete a bailar Porque no podíamos Faltar La banda Balmera Palmeros Freddy Niños Sombras Su nombre Es bonito Gelacio Y'all